Estos nerviosos, caballeros... Oye, pero ven acá, el sur de un novino, porque ese tipo está en toda... Mi hermano, tú puedes estar casado una primera vez. Estos nerviosos, eso es normal. Un aplauso para mí, un aplauso para mí. Buena, buena, buena. El novio, por favor. Nosotros, nosotros. ¿Cómo que nosotros? ¿Los cuatro se van a casar con la misma mujer? No, 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 yo, yo. Ya, fue un chiste, fue un chiste. Siéntese, siéntese, siéntese. ¿Su primera voz? Eh, sí, sí, bueno, no, setenta y cinco, ¿eh? Sé setenta y cinco, setenta y cinco. ¿Usted se ha casado setenta y cinco veces? No, 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 no. ¿Qué pasa que yo soy abogado que usted? Y me dedico a casar personas. Y que he casado setenta y cuatro gente, y hoy es mi setenta y cinco. Pero es la primera vez que estoy del lado de acá de la mesa, ¿me entiendes? ¿Tú sabes que usted es raro, para la edad que usted tiene, que ya se ve que está mayorcito y lo machucaíto que está? Es raro que esta sea su primera boda. Porque, por ejemplo, yo... Yo sí me he casado una pila de veces. Oye, yo cuando joven, de una de campismo, el rey de los campismos del litoral. A mí me decían el rey del litoral. Pues porque los campismos... Candela, no, 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 Candela, Candela. ¿Qué pasa bien en los campismos? Óyeme, doce campismos, catorce matrimonios. Para que tú sepa quién surgió. Pero bueno, en fin... No, no, lo que pasa es que yo leí, que yo soy abogado igual que ustedes saben, y que veo que el índice de negocio, a nivel mundial, cada día aumenta más, ¿entiendes? Entonces esto es una cosa diferente. Es mi primera jebita, soy su primer jebito, ella se mantiene virgen, pero mira, un buen coño preparado. Usted es loco. Mire, la tiene, la tiene, la tiene. Si es menor de edad, me tienen que traer una carta, una autorización de los padres para el matrimonio. ¿De quién? ¿Usted no dice que es juicio? Sí. Menor de edad, ¿no? No, 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 que es menor de edad. Las jebitas están bonitas, pero están machucaditas también. Sí. Gracias, no, porque a cada mujer no le gusta, pero está linda la jebita. Ella dice que en algún momento de su vida, yo, ella se iba a empatar conmigo, y me iba a encontrar con ella, y por eso viene esta primera noche. Qué lejos. Bueno, que para bien sea, si usted se siente bien, que para bien sea. ¡La novia, viene la novia! ¡La novia! ¡La novia! ¡La novia! Oye, pero, jebita, me tenías preocupado. Yo pensé que no me iban a dejar embarcado. Ay, ya está, yo estoy nerviosa. Mira, el carro se rompió, para no variar. Y yo me tuve que montar así mismo, en un pedo. Acabosa. Aquí estoy. Aquí estoy, mi cojo. Ay. ¿Eres tú, Ruperta? ¿Usted qué? ¿Usted se conoce? ¿Usted se conoce? Él fue mi primer novio. ¿Tu primer novio? Pero si tú me dijiste, y delante de toda esta gente me dijiste que tú nunca habías tenido novio, que te estabas preservando para mí, yo para ti, que estuve en la primera noche y yo también. ¿Él no lo dijo? Oiga, 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 se ponga celoso, siéntese, póngase cómodo. Eso fue hace, eso fue hace años. Fue hace años. Fue hace años. Fue hace años. Hace 8 años, 3 meses y 16 días. 5 horas, 20 minutos, 16 segundos, 17, 18, 19. Es que esa era tampoco. Ay, mi amor, sabes que cuando algo es importante para mí, la exactitud es muy fuerte. Claro, claro, es que esa es exacta. Ya, pero tú tranquilo, que en realidad nos fuimos novios. No, no, no. Más bien fue noviecito. No, tampoco así, tampoco así, tampoco así. No, fuimos novios. ¿Pero fueron novios? ¿Pero tú dices que sí? ¿Pero fueron novios o no fueron novios? No, no. ¿Fueron novios o no fueron novios? ¿Fueron novios o no fueron novios? ¿Qué no? ¿Tú conociste a mi familia? Ah, no, no. ¿Fuiste a mi casa algún día? Ah, no, no. No fueron novios, no fueron novios, no fueron novios, no fueron novios, no fueron novios. Sí, pero mira, tú sabes lo que pasa, lo que pasa. Mira, tú sabes lo que pasa. Tú sabes por qué no conociste a su familia. ¿Por qué? Porque la familia de ella no fue al campismo donde nosotros nos conocimos. ¿El campismo? ¿Tú fuiste un campismo con él al campismo? Ay, mi amor, en realidad no fue un campismo. Más bien fue un campismito. No, no. Mira, mira, mira. Mira, no es por nada. No es por nada. No es por nada, pero bueno, ya lamentablemente te dije quién era yo en el litoral habanero. Mira. Sí fue un campismo. Y fue un campismo con todas las de la ley. 15 días juntos por naturaleza. Acuérdate. Acuérdate, Ruperta. Mira, ella vino con un grupo. Yo vine con otro grupo. Marianao con playas, ¿entiendes? Entonces, sobramos y nos pusieron. Y ahí estuvo acuerdo también. A los dos, en una casita de campaña esa, los dos junticos. Acuérdate, 15 días sin salir de la casita de campaña. ¿Pero tú sabes por qué? Porque hubo ciclón. Ya. Y no se podía salir. Fueron 15 días. ¿Te acuerdas? La data de galleta de soa, el nylon de refresco instantáneo. Bueno, fíjense, la cosa estuvo dura. Que mira, olas de 2,5 metros de altura. Ráfagas, rachas violentas. Y para cómo, al final hubo hasta penetración. ¿Penetración? 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 15 días. Tranquilo, tranquilo. Ven, siéntate, siéntate. ¿No fueron 15 días? 15 días. 6 horas y 45 minutos. Pero, ay mi amor, tú tranquilo. Aquí lo importante es la boda. Vamos a concentrarnos en la boda, por favor. Y el código, él se lo sabe. Así que la versión corta. Mi hermano, 15 días en campismo, ¿tú crees que esta gente...? ¿Y qué hago con esto? Compadecen, comparecen, perdón, perdón, comparecen ante mí. Eh... Sí. ¿No? Sí. Sí. ¿Y el día del Cristo? El día del Cristo. Conocer a tu familia. Acuérdate. Que los conocí. Que tu papá te estaba buscando porque tú te habías ido hace rato. Y los cogió y dice, oye, ¿qué ustedes hacen ahí? ¿Qué hacen atrás conmigo? Y ahí me lo presentaron, ¿no? Fue una cosa buena. Pero ven acá, pero él conoce a mi suegro y yo no lo conozco. 15 días. Mira, tú no quisiste esperar a que ellos llegaran de la misión. Así que tranquilo. Ya. Ante mí, la novia, el novio, ¿alguien tiene algo que decir en contra? Que lo diga ahora o calla para siempre. No, 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 no. Habla tú. El paso que veamos es el único que conoce la historia. Esta eres tú. Mi chiquitico. Dime, eh... Pero también tú le decías a mi chiquitico también. No, no, no. No, 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 no. Yo me voy. Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Espere, espere. No es que me decías a mi chiquitico. Bueno, fue así. Porque aparte, ¿qué tiempo me estuviste diciendo chiquitico? Los 15 días del campeonato, además. No, no. Un momentico, un momentico. Y las 4 horas, 45 minutos, que estuvimos en el Cristo de La Habana y... 45, eso son casi 5 horas. Que en el Cristo no hay nada que hacer, caballero. Y aquí está ahora hasta la cafetería que ustedes decían arriba en el Cristo. Lo crucificaron de nuevo, ¿no? Oiga, pero no se ponga así. Es más, eh... Concentrémonos. Concentrémonos, concentrémonos. Por favor, por favor. ¿Acepta por esposa a esta mujer para toda su vida? ¿Sí o no? Eh, eh, eh... Yo no sé, caballero. Yo no sé. Ustedes me preocupan, pero yo no sé. Porque, porque al final... Tú no conoces... ¿Qué tiempo íbamos nosotros novios? Eh... Bueno... Bueno. ¿Cuándo fue que salimos por primera vez? No, no, no. Mira, compadre, mira. Campismo, lata, refresco... No, no. Me voy. Me voy, mi hermano. Me voy. Oiga, oiga, oiga. Pero, ¿y su boda? ¿Qué boda, mi hermano? ¿Qué boda? Mira, tú que eres tan exacta. ¿Tú sabes cuánto duró tu boda? Cero horas, cero minutos, cero segundos... Y cero ok. No hay nada de ustedes. Así, así, así. Así, así. Ay, no puede ser, mi boda. Caballero, que las bodas cada vez duran menos. No.